Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a martes 16 de enero de 2018. Les contamos que la estación de autobuses de la plaza de Euskal Chandía registró en 2017 un movimiento total de 2.797.723 personas viajeras, cifra récord en la actividad tanto de esta terminal como de la que anteriormente se ubicaba en la calle Los Serrán. Por tanto, el incremento medio de un año a otro es de 3,04%. El aumento de viajeros y viajeras en servicios turísticos es especialmente significativo de un 86,79% al haber pasado de 17.037 usos a 31.823 en este último ejercicio. El número de operaciones totales realizadas también ha subido en un 0,77%. También les contamos que la portavoz del Partido Popular, Leticia Comerón, quiere solicitar que en Vitoria-Gasteiz las familias tengan libertad de elegir el centro escolar de sus hijos independientemente del barrio en el que vivan porque, según he indicado, con ello aumentaría la calidad educativa y favorecería la conciliación laboral y familiar. La concejala de Cultura y Deporte de Vitoria-Gasteiz, Estiva Lizcanto, ha contestado a estas declaraciones y ha asegurado que la medida sería nefasta porque ninguna escuela tenga la obligación de aceptar a la gente que vive cerca en base a criterios indeterminados. Acaba siendo la primera semilla de la guetización que es precisamente lo que tratan de evitar desde sus políticas, ha señalado así la concejala. Y las instituciones vascas van a poner en marcha la campaña gracias a los derechos humanos con el objetivo de reforzar su promoción, reivindicación y defensa. Con esta iniciativa Euskadi se suma a la campaña Defendamos la equidad, la justicia y la dignidad humana promovida por Naciones Unidas para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello, las instituciones vascas han previsto un programa de actos conjunto y abierto que se va a desarrollar a lo largo de todo el año 2018. Y la Diputación Foral de Álava exhibirá en la Feria Internacional de Turismo que comienza este próximo miércoles la rica oferta y no gastronómica de los bares, restaurantes y bodegas alavesas a través de una nueva guía de un cuidado diseño y contenido y una degustación de cocina en miniatura. El objetivo de esta acción es consolidar el territorio como un destino de referencia para los aficionados a la buena mesa y al mundo del vino. Después de haberles ofrecido estos titulares, continuamos con más actualidad aquí en VTV.